... Venimos de una generación donde las reglas no se siguen. Una generación en movimiento, donde quedarte dormido es quedarte sin sueños. Somos parte de algo que inspira, un montón de necios sin miedo al rechazo, a las críticas o a la indiferencia. Somos parte del aquí y el ahora, parte del momento. Y el momento es de los creadores, de los valientes, de los genios y los locos. Somos los que dejamos de cerrar los ojos para comenzar a abrir la mente. Los que usamos las manos para transformar. Para señalar. Somos los que olvidaron el yo para comenzar en nosotros. No somos México, Cuba, Colombia o Venezuela. Somos latinos. Sin fronteras. Sin estereotipos. Los que hacemos la inclusión o estilo de vida. Hoy somos más y queremos más. Más ideas, más talento. Más autoexigencia. Porque somos parte de una nueva revolución. Y la revolución es parte de nosotros.